Bienvenidos y bienvenidas. Finalmente encuentro con el Bambam, que hace tiempo lo hemos postergado por diferentes motivos, pero siempre tenemos la posibilidad de volver. Bueno, hoy creo que vamos a tener el mérito de concluir este segundo libro de los 14 libros que conforman este apasionante estudio del Mishneh Toram. Así que felicitaciones para todos y todas ustedes. Han logrado, obviamente, un proceso muy interesante de poder estudiar el Bambam. Estamos ya en el capítulo 4 de Ilhot, ahora Hanukkah. Primero estudiamos las leyes de Purim y ahora estamos estudiando las leyes de Hanukkah. El estudio es de Lumi Nishmat, Marata Jotimurati, Regina Marta Batelmaster, y el estudio es en la memoria de mi señora hermana, que se van a cumplir ahora en esta vez en Simán, en los próximos días, 10 años, ya de su prematura partida física. Y en el caso de Yohú acogerla entre los justos y justas que amparan bajo su estudio. Muy bien, nosotros vamos a estudiar hoy esta continuación del Rambam, y por cierto, un escenario muy importante, en el capítulo 4, precisamente, sobre lo que vamos a continuar a partir de la Lajá número 6. Y enseguida vamos a compartir el texto. Y el texto nos dice lo siguiente. El Rambam escribe en Sud-Irhot Hanukkah, Todos los aceites, como todos ustedes ven aquí, todos los aceites y todas las mechas, son aceptables para usar en las luces, en las velas de Hanukkah. Dice, incluso aquellos aceites que no se extraen, que no logran atraer la mecha, toda su fulgoresidad, su coloración, después de la mecha, incluso aquellas mechas que no retienen bien la luz. O sea que, no deberíamos ser tan exigentes, estar diciendo en nuestro Rambam, ¿cierto? Con respecto a la vela de Hanukkah, en oposición a qué vela, a las velas de Shabbat. Obviamente, las velas de Shabbat, como estudiamos todos los viernes, la Mishnah de Shabbat, que dice, ¿con qué se entiende y con qué no se entiende las velas de Shabbat? Porque las velas de Shabbat, a diferencia de las velas de Hanukkah, deben mantener, obviamente, su fulgor durante todo el tiempo, hasta que, por lo menos, lleguemos hasta el Kiddush, eventualmente. Porque, eventualmente, las velas de Shabbat tienen que cobrar un fulgor especial. Fundamentalmente, dice nuestro Jajamim, y lo explica Rambam en el Jod Shabbat, al comienzo del Jod Shabbat, en el capítulo 5, no me equivoco, que si la persona, eventualmente, prende un fuego, una vela de Shabbat, y tiene miedo que se vuelva a apagar, se puede acercar, obviamente, y movilizarla. Acuérdense que era aceite, no eran velas de parafina. Y entonces, para que esta vela se encienda mejor, cobre más fuego, y estuviera encendiendo el fuego. No pasa esto con las velas de Hanukkah. Y dice entonces, Incluso en las noches de Hanukkah, que cuando cae el Shabbat, se permite encender la Hanukkah con aceite y mechas que están prohibidas para encender las velas de Shabbat. Para que vean aquí una diferencia, ¿no? La razón de esta indulgencia es que está prohibido usar las velas de Hanukkah para los propios fines, como sabemos. Nosotros decimos en el Eurahá, Azul es también, está prohibido utilizar para iluminar las velas de Hanukkah. Incluso para inspeccionar o contar monedas. ¿No es cierto? O sea que para los fines propios, sea el Shabbat o en línea laborable, incluso está prohibido utilizar su voz para inspeccionar, obviamente, o contar monedas. ¿Qué significa todo esto? Esto, obviamente, estudiamos aquí en los comentarios para reforzar más lo que estábamos estudiando. Todos los aceites y todas las mechas son aceptables para su uso en las lámparas de Hanukkah. Y esto contrasta con las leyes de Shabbat, como les decía. Como se explica en el capítulo 2 del tratado de Shabbat, y el capítulo 5, el Hot Shabbat de Hanukkah, ahí tenemos, perdón, no lo había visto, pero no me equivoqué, gracias a Dios. Hay ciertos aceites y mechas que son inaceptables para usar con las leyes de Shabbat. Incluso aquellos aceites que no se extraen después de la mecha, que no se asocian con la mecha. Esa es la razón principal por la que no se permite usar estos aceites para el Shabbat. Como no son atraídos por la mecha, su luz no brilla intensamente. Una persona podría, sin darse cuenta, inclinar la lámpara, que se va aplicando, para que la luz brille más y, por lo tanto, transgredir las leyes de Shabbat. No hay razón para la cautela a este respecto en Hanukkah, como se explica en la dimensión. Por lo tanto, no hay dificultad en las leyes de Shabbat. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi estama, las luces de Hanukkah, no las puedo utilizar para ningún curso. Entonces, no puedo leer con ellas, no puedo comprar monedas, sería 10 de semana, o necesito leer, tampoco puedo hacerlo. Las nerolas de Hanukkah, decimos que son kodesh, y, por lo tanto, la persona no iría a movilizar. Y el agregado aquí, Berramá, Belalajá, es, aunque todos los aceites son aceptables para las venas de Hanukkah, los Rabanín han sugerido aceite de oliva, como sabemos, ya que este fue el aceite que se hizo para entender la menorada en el de la humildad, por parte de los Rashmonaí, lo recordamos todos, ¿sí? Si no se dispone de aceite de oliva, se deben utilizar velas de cera de abeja, en este caso, ya ahora son de parafina, en el que se está bien. Incluso, mechas que no aguantan bien la luz, no pueden sostener, aquí también se prohibió el uso de mechas para las velas del sábado, para las que no se impiden la luz. Hasta todas las mechas que no se estable, se acostumbran mechas de vino o algodón, dice la mecha de la grana. Muy bien, por último, la razón de esta indulgencia. Además de la razón citada por el Rambam en esta alajá, Shabbat, la Gemara de Shabbat, menciona el principio establecido en la raja anterior, que una vela de Januká se apaga, no hay obligación de volver a encenderla. Por lo tanto, la razón por la cual estas mechas y aceites pueden usar en los zapatos de Januká, se pueden explicar de la siguiente manera. No nos preocupa que las velas se apaguen, porque incluso en esa eventualidad no hay obligación de volver a encender las velas. Tampoco nos preocupa que uno incide las velas de Januká, para que suba el Llamán, porque está prohibido usar las velas de Januká para que los propios estudiamos. Durante la semana está prohibido si esto se aplica solo en la primera media hora que las velas están en salida. Posteriormente, se completa el Llamán, el proceso de andaba, el día de semana, etc. Muy bien, entonces, en esta alajá, el Rambam describe una expresión en que las velas de Januká se enciende fuera del hogar, etc. Bueno, ese es un detalle más para nosotros que no necesitan. La alajá número 7 nos dice, Ahora, nos dice, aparte de los aceites, es muy importante saber dónde debemos colocar la vela de Januká. El Rambam ya nos dice en esta alajá que es una mitzvá donde colocarla, colocar la lámpara de Januká en el exterior de la entrada de la casa. Dentro del palmo de Tefas de Samus la peta, del palmo más cercano a la entrada, del lado izquierdo a la entrada de la casa. De modo que la mesutvá esté del lado derecho y la vela de Januká o la sanuká esté en el lado izquierdo. De esa manera estaremos circundados por mitzvot. ¿Se entiende? Esto es cuando nuestras casas eran todas plantas bajas y entonces, obviamente, daba la calle y de esta manera se pone la januká de afuera para hacer lo que se llama pierce o manés. Hoy en día estamos viviendo en departamentos en altura, entonces no podemos poner la januká de afuera porque no la ve nadie excepto los vecinos que pueden salir. Entonces, generalmente, hasta un tercer piso eventualmente o aquí estoy en un cuarto piso pero tengo departamentos de frente de mi casa que bien pueden ver la luz de la januká entonces yo pongo junto a la ventana. Dice el trambano. Veí maya barba alia ahora estábamos hablando cuando una persona vive en un apartamento de segundo piso debe colocar la luz de la januká en una ventana cercana del único piso. Bien. Si una persona coloca la lámpara de januká a más de 20 codos es el trambano. Más de 20 codos son 20 amos quiere decir 10 metros. Sus acciones no tienen importancia quiere decir lo hasta club. Es como si no hubiera hecho nada porque la lámpara no llama la atención en altura. Nadie puede ver la lámpara de januká a 10 metros. Nadie va caminando cuando está para arriba. Entonces, obviamente, hay un límite. 7 y 10 metros sería hasta estar piso. Entonces, como les decía yo eventualmente yo tengo el cuarto piso pero tengo departamentos que están frente a mí eventualmente y entonces en última instancia ellos pueden ver no más el el la januká la januká que yo pongo frente a mí ese sería el objeto. Bien. Vimea shakana ahora el rambam bueno, se refiere a un hecho no menor que tiene que ver con Vimea shakana en los tiempos de peligro. Bueno, el de Uri que vive en la diáspora siempre está en un tiempo de peligro. No hay ninguna duda todos los experimentamos cuando vivimos cada uno en su país y ahora que estamos en quien hizo él sentimos que bueno el único peligro es el enemigo terrorista. Pero aquí en medio de la ciudad colocamos a un tío y en los lugares públicos y a un tío en la calle y todo eso y Baruj Hashem todo aquí está permitido. Vimea shakana entonces ¿qué pasa en los tiempos que vivíamos circunstancias de peligro de persecución de judíos sentados en la diáspora? en un momento de peligro dice Rambam una persona puede colocar la jantía dentro de su casa dentro de su casa incluso si la encendió en su mesa es suficiente. y dice por lo tanto dice otra luz debe estar en casa para proporcionar luz para las actividades mundanas de uno para el resto de las actividades o sea que no podemos utilizar la luz de canón claramente si necesitamos poner la cabriabela desde ya no había electricidad Rambam no tenía electricidad ahora dice Rambam dice no es hay un incendio si hay quiere decir que se hizo una suerte de fogata ¿no es cierto? una suerte de fogata quiere decir que se encendieron varias velas juntas y entonces en este caso no es necesario dice Rambam pero es prender otra vela una vela adicional ahora dice pero para una persona prestigiosa que normalmente no usa la luz de un fuego entonces vamos a ver como lo tratan de explicar aquí en tiempos de peligro obviamente es en la Gemara de Shabbat que es la única fuente que habla en la Gemara de Hamisham para que sepamos solamente en esta hoja estamos hablando precisamente lo que decimos todos los viernes en Shabbat con que se enciende y que no se enciende como estamos hablando de las velas de Shabbat nace en la Gemara la disquisición sobre Hanukkah es la única fuente en la Gemara que habla de Shabbat Purim tiene suerte porque tiene un tratado propio en la Gemara que se llama Negila pero Hanukkah no tiene un tratado propio simplemente en Shabbat asociado con las velas Shabbat 21b menciona esta indulgencia según esta fuerza el peligro se refiere a las participaciones de los judíos de Babilonia por parte de los gobernantes persas por encender velas mencionadas en Shabbat 45a no hace falta decir que ha habido en ignorables otros periodos de la descripción en la historia civil sin embargo es significativo que incluso en tiempos en que no había peligro evidente la costumbre ha sido encender las velas de Shabbat dentro de nuestros lugares incluso en la actualidad donde hay poco peligro de persecución en la no sería de los lugares de los judíos comillas diría yo no es costumbre encender las venas de Sanucá a la entrada del hogar en la mayoría de las comunidades es verdad hoy pasamos eventualmente a siempre encender las venas dentro del mundo por lo tanto dice incluso si lo encendió en su mesa es urgente es decir que no hay necesidad de iluminar cerca de una puerta y el ramar que es siempre el agregado de las tradiciones que nos dice Ayuhana Ruf de Marambia Zepcaro establece que es preferible que las luces de sanucá se coloquen cerca de una puerta que así todo la pongamos cerca de la puerta si estamos en una propiedad horizontal y que la pongamos cerca de la ventana si estamos en un piso o en nuestra ventana de la calle y no en nuestra puerta por lo tanto dice otra lámpara debe estar encendida en la casa para posicionar luz para las extremidades mundanas como se mencionó en el hashtag está prohibido usar la luz de la lámpara de sanucá para un propósito mundano no le puedo dar un uso profano como es muy probable que se realice alguna actividad en la casa mientras las velas están entre las velas se debe encender una luz adicional que en cuenta la misma verudad que explica que la costumbre actual es encender una luz adicional cerca de las velas de sanucá además de la luz que normalmente arde en la infección esta luz llamada chamán sabemos que la janucía tiene ocho brazos y uno abeno que es diferenciado se lo llama chamán ¿se acuerda? debe colocarse aparte de las velas de sanucá para que pueda distinguirse de ellas así lo dice Marán en el sujanarú por Rajaín y a menudo muchas lámparas de sanucá producidas comercialmente no hacen una distinción suficiente entre esta vela las propias luces de sanucá tengan cuidado entonces a la hora de buscar una sanucía siempre el chamán tiene que estar o por fuera de la sanucía o tiene que estar más elevado quiere decir la línea la línea que se atiende las velas y el chamán que puede estar en un costado o en el medio siempre más elevado si hay un fuego ardiendo en la casa es llamada la vela uno puede usar la luz que produce para las actividades mundanas por lo tanto una vela adicional es necesaria entonces para cumplir con el propósito de el chamán es cierto si hay otro fuego no hace falta que encienda tampoco el chamán pero eventualmente como hoy en día ya tenemos la costumbre lo hace lo hace lo hace lo hace si la vela de la sanucía que fue encendida por una persona sordomuda o una persona mentalmente incapacitada un menor o un gentil lo hace no hizo absolutamente no no cumplió con la ministra hasta que ésta sea encendida por una persona que sobre ella recae la obligación de encenderla si tenemos entonces aquí lo que dijeron en el chamán en la guemara sobre quien recae la importancia del cumplimiento de una misa la doble ametsubebe puede decir siempre es más importante la persona que ha sido ordenada y eventualmente la persona que fue ordenada delante de aquel que no fue ordenado no hay ninguna por lo tanto la misura la cumple aquel que fue ordenada si la persona encendió la vena de Hanukkah en el interior de la casa y luego se la toma la Hanukkah y la coloca en la entrada de la casa mientras aún está encendida dice no hizo absolutamente nada ¿por qué? porque hay que encenderlo en su lugar entonces es muy importante no solamente el encendido si esta es la discusión la vela en su mano en un lugar no hizo nada no cumplió con nada eventualmente se robó el mar le echó a un hombre ¿por qué? ya que aquel que ve a esa persona con una vela en la mano ¿qué va a decir? él la utilizó para su propio fin para que tiene una vela para iluminar su fin obviamente no va a tomar no va a encender la jamitidad obviamente a partir de ponerla en su mano muy bien dice Rambam dice cuando una lámpara estuvo encendida durante todo el día el día de Shabbat por supuesto entonces dice Rambam se puede apagar en Mosei Shabbat recitar las bendiciones para la misma y volver a encender la lámpara la Shashit es el recipiente donde se ponía el aceite estuvo todo el Shabbat prendido entonces en Mosei Shabbat puede apagar y bendice por el encendido nuevo porque dice Rambam el encendido es la misma encender la lámpara es la misma lo a Anahá y no donde se la coloca no dejarla es donde se la deja como tal le advict Nershanuká y Nershanuká está permitido encender una vela de Shantá con otra vela de Shantá dice el Rambam y esto obviamente hay que ver cuál es verdaderamente la A al respecto de esto y vamos a estudiarla un minutito más ya que tenemos mucho tiempo entonces para todas las personas el sordomudo que no sabe hablar no puede escuchar lamentablemente la persona mentalmente incapacitada un menor o un gentil lo hace a Krum no dice nada porque no constituye cumplimiento de la victoria estos cuatro individuos no están obligados a cumplir el victoria por lo tanto el encendido de la vela de Hanukkah no puede cumplirse con una violencia de institucional por lo tanto el ran otro de los grandes poskin del siglo XI el ran que también es uno de los Rishonim se acuerdan que los Rishonim son aquellos sabios que llegan hasta el siglo XVI que es Maran Shulhanaruj menciona que un menor que tenga la edad está obligado a recibir la gestión por el cumplimiento de los manguinos entonces se llama eso Gil Jinur quiere decir a los 6 o 7 años puede encender las velas de Hanukkah en nombre de las familias esto es el ran pero esta opinión sin embargo no es asentada por las autoridades aunque sí menciona que un niño debe ser entrenado educado en la observancia de la cultura de Hanukkah como parte de su proceso de adopción y no aunque Rambam no mencione explícitamente este último concepto sin embargo se espera que esté de acuerdo con respecto a esto hay que ver las leyes de Il-Hod-Nahal esto se va a ver más breve generalmente el niño no me puede hacer cumplir a mí la mitzvah pero yo sí puedo permitirle que entienda y esto es hasta que lo haga una persona que está obligada ¿cierto? a cumplir con la mitzvah ahora bien decíamos que vamos a ver qué pasó con cuando la lámpara estuvo encendida durante todo el día de Shod-Nahal uno puede apagar la luz para cumplir con la mitzvah de la noche presente uno debe apagar la vena la palabra puede se usa solo porque no hay obligación de citar la cara de esta manera por otro lado recita las bendiciones para la mitzvah y vuelve a encender la lámpara pero el espectador no apreciaría necesariamente que esta vela se inició con el propósito de bien su mente con divulgar el milagro se considera que uno ha cumplido con la mitzvah el fundamento de esta decisión y de la mayoría de las demás leyes es el siguiente es el siguiente es el siguiente ver la vela cumple la mitzvah y no colocarla en el lugar determinado este es el concepto al de acá o sea mitzvah veló a nunca ¿bien? o sea no es donde se nos va bueno es como los niños que están en proceso de sinujo evita así que si pueden encender las velas digamos no cumplen con la mitzvah entonces pueden encender las velas solamente les sugiero no decir aún la bendición porque la bendición implica eventualmente ya la obligación pero si pueden encender las velas eventualmente y cantar anhelot a la luz y pueden cantar maos porque se están educando en ese proceso entonces no decir una braja que sería una braja le va a talar porque si la persona está en un proceso de conversión todavía no puede decir ayer que le llamo en el proceso de escribir la verdad a no ser que haya hecho alguna conversión con alguna autoridad sabínica ortodoxa que políticamente no ha sido reconocida la convicción y en ese caso bueno si la persona considera que su conversión ha sido leal aunque no sirva a los fines del rabinato entonces la persona puede decir los brajos sin ninguna duda de todas maneras será contemplado desde el chamay desde el cielo que la buena gracias por su pregunta entonces encender la lámpara cumple con la mitzvah y no dejarla en un lugar de atrás entonces la Gemara de esta paz deriva desde el principio de la bendición que necesitamos antes de encender la vela que venció el arrendamiento le advigna la mitzvah cada mitzvah tiene dos dimensiones la realización de la acción en sí el poal en este caso la acción de encender las velas y el efecto de esa gestión el nifal lo que queda hecho el hecho de que estas luces están encendidas y donde las dejamos este principio enfatiza que el foco de la mitzvah es el encendido de las luces esto es dice el comentario significativo pues yo no podría pensar que dado que el foco de la mitzvah es que significa hacer la publicidad del milagro de Hanukkah lo más importante cual sería lo más importante que el hecho de que estén encendidas es el hecho que estén las luces encendidas y cómo se encienden no tiene importancia y ese principio muestra sin embargo que para que tenga lugar para el feminista las luces de Hanukkah deben descender el segundo prescrito por la mitzvah está permitido descender una vela de Hanukkah dice Shohana Ruh Maran cita una opinión que establece que esto también se aplica a otras velas que se encienden con el propósito de una mitzvah por ejemplo las velas de Hanukkah de otra vela de Hanukkah las velas de Hanukkah no pueden usarse para ningún propósito mundano ya que hacerlo es un acto de falta de respeto a la mitzvah sin embargo la que Maran es de más veintidosa establece que usarlas para entender otras velas aunque es aceptable ya que esto obviamente no es un acto de falta de respeto el Rambam establece esta ley en la presente de la hajeta hasta el principio encender la lámpara cumple con la mitzvah y no dejarla no ponerla en lugar porque Shabbat 22b asocia las dos dado que encender la vela cumple la mitzvah el acto de encender el acto de encender la vela es la existencia de la mitzvah y por lo tanto usar otra vela de Shabbat se considera un acto de falta de respeto que no se considera perdón sin embargo si colocar las velas de Hanukkah constituye la mitzvah colocarlas en un lugar de términos o dejarlas en un lugar determinado encender otra vela no sería un cumplimiento directo de la mitzvah por lo tanto no sería apropiado usar otra vela de Hanukkah para que se pueda así y entonces obviamente las tosafor obviamente y después el ramá establecen que es costumbre no encender una vela de la misma con otra y esta es la blanca ¿sí? y entre las preguntas también discutidas con respecto a esta ley está si se debe encender la segunda vela con la primera si se establece se entiende con el fósforo la primera vela y se usa para encender la segunda para exponer el asunto en términos de la pregunta no le manda para nosotros si el chamás se paga y uno no tiene la intención de usarlo para encender la otra vela se puede volver a encender con una vela de jantar si ya está encendida o no ambas opiniones se mencionan en Yushanaruj y de acuerdo con las autoridades posteriores definitivamente se debe encender solo una vela para ser utilizada para una misma de las 10 de la mitad por lo tanto no se debe utilizar no se puede encender de una vela para con la otra tengamos nuestro favor se encuentra que también es un tema muy importante estamos en un patio esos patios se comunicaban de diferentes casas que tiene dos entradas desde las dos direcciones diferentes norte, sur, este, oeste y entonces ¿qué hacemos en ese patio? Trijá se requieren dos velas de jantaruj significa que se necesita en ambas partes ¿no es cierto? ¿por qué? si no hay un brú a abrir la rueda no hay ni una ¿por qué? porque si uno entiende de nuestro lado los transeúces de la otra dirección no han colocado aquí no han sentido la luz de jantar a ver y Mayúba no va a jantar Madrid me deja pero dice si las dos entradas en un pache están situadas en el mismo lado basta con abrir solo una vez tengo dos entradas al mismo pache entonces vas a poner una y otra no, alcanza con que una entonces bueno quien no lo vio no lo vio muy bien entonces ¿qué pasa ahora con el Ovea? se matricima la de Toc un invitado en la casa de otra persona en su familia entiende las velas de Sanucá para él en su casa y no salir la de Calab de Mahón en el campo no necesita no necesita de Salambam encender las luces de Sanucá las velas en la casa donde se aloja en la casa ahora bien él lo va y le aplica a la voz sin embargo si no tiene un hogar en el que se encienden velas de Sanucá entonces la persona requiere que se encienda en el lugar donde se aloja entonces ¿qué hace? un bistrasef en el Pachem debe compartir el aceite utilizado por el propietario de Sanucá ¿qué quiere decir eso? esa persona no tiene quien encienda en su casa yo estoy pasando el Shabbat en Buenos Aires y entonces mi señora puede encender a quien traer entonces yo tengo quien me encienda velas de Sanucá porque mi señora es como yo eventualmente entonces yo no necesito pero si yo eventualmente sé que no hay en mi familia quien me encienda una vela o no tengo la casa participo con el y entonces comparto el aceite utilizado por el propietario esto es siempre si leíma y alopay y si se espera una vivienda privada eventualmente genera una yejida diur donde vivir eventualmente se le exige que encienda en su lugar donde se espera aunque las velas de Sanucá están teniendo para él en su casa debido a la impresión creada en la mente de los transeúces que esa persona no cumple entonces vamos a aclarar algo que dije aquí el invitado es una persona que no es un miembro permanente del hogar aunque come en la mesa Shabbat habla de la fuente de esta la paz que es de los estudiantes de Yeshiva Rabideira afirma cuando éramos estudiantes en la Yeshiva aporté centavos a las velas de mi amigo le di unas monedas después de tomar una esposa dije esto no es un mensaje sin embargo las mismas leyes explican a otros jueces en la casa de una persona cuya familia enciende las velas de Hanukkah para él en su casa no necesitan encercer las velas de Hanukkah en la casa donde se aloja temporalmente y se aloja claro la expresión utilizada por un rambán al comienzo de este capítulo la misión es que se encienda una vela de todas y cada una de las velas esto implica que la obligación de encender las velas de Hanukkah está asociada con la vivienda de un individuo así como un pastor es decir aunque como se establece en el capítulo 3 de la haja 4 la obligación de encender las velas de Hanukkah impunde a cada persona la misión es que toda vivienda judía debe estar iluminada debe tener luja de Hanukkah por lo tanto si las lámparas de Hanukkah están siendo encendidas en la vivienda de uno uno no tiene más obligación con la vida de la misión aunque uno mismo no esté viendo esas luces de Hanukkah de su casa la justificación de esta decisión es que las velas de Hanukkah se instituyeron con el propósito de Jimórez de publicitar un milagro por lo tanto lo importante es que la luz de las lámparas de Hanukkah sea percibida por los demás digamos en cuenta la decisión del Ramá de que si una persona lo desea puede encender lámparas de Hanukkah en el lugar donde se hospeda y esta es una práctica en la comunidad Ashkenalí en la actualidad en Ramá establece que esa persona también puede recitar la bendición esta decisión no es aceptada por muchas autoridades quienes quieren que escuche la bendición necesidad por otra persona ahora sin embargo si uno si no tiene una casa en la que se entiende el lujo de la ciudad y aquí el Tureza del Taz es otro de los comentaristas de Shukhanarú establece que una persona debe estar segura de que su esposa está entendiendo las velas de Hanukkah si tiene la posibilidad de que no lo haga si tiene la posibilidad de que no lo haga a la mujer de uno se debe necesitar velas de Hanukkah y de su mamá está obligado a prender en el lugar donde se hospeda no necesita su lugar o no hacer su propia actividad debe compartir no es obligado a pagar el costo de la mitad de la ciudad es suficiente para él dar unos cuantos centavos costo dice Shukhanarú el aceite utilizado por un dueño de un café de manera similar dos personas comparten el mismo hogar y que satisfacen sus necesidades por separado pueden compartir una misma vela de la vida si se hospeda en una vivienda privada estoy más específicamente si la vivienda donde se hospeda tiene una entrada propiedad una entrada privada una llegada de una quien está él está obligado a alumbrar cuando come con su familia y simplemente el orden es muy bien estos son los temas aclarados eventualmente y entonces llegamos a la mitzvah número 12 tenemos 14 a las 2 perdón la mitzvah es tener las velas de Sanucá es muy importante y muy amada una persona debe ser muy cuidadosa para publicitar el milagro y así aumentar la alabanza del todo poderoso y la expresión de los milagros que logró antes de todo a filo en lo mayohal vean ustedes la importancia incluso si la persona no tiene recursos para alimento excepto lo que recibe por ser acá yo él o mujer que esto debe empeñar o vender sus prendas de lo que hay y comprar aceite y velas para encenderlas o mechar el cumplimiento de la hasta tal punto cuando una persona tiene solo una peruta una moneda y tiene que cumplir obviamente la mitzvah de santificar el día de Shabbat que es con el kidush que es para comprar un poco de vino y que dice Rambam es preferible dar prioridad al sentido del lámpara de Hanuk ya que con moralidad y que deberíamos agregar que si no tengo vino para hacer el kidush con que voy a hacer el kidush y hacer y hacer la halot si hacemos la y le decimos mamá no si leje nada y sobre eso después seguimos hacer el kidush de la 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 y repartimos el pan y lo comemos que el kidush se puede hacer con pan bueno para todos ustedes llegamos a la última la espero que hayamos entendido una persona tiene la oportunidad de cumplir una sola de la 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 encender una vela para su casa es decir la vela de la o encender la vela de Hanuk no es cierto entonces que decimos aquí o la otra realidad es alternativamente encender la vela de su casa o recitar el kidush tengo para comprar aceite para la vela de Shabbat o el kidush ¿cuál tengo que utilizar? dice encender la vela o encender una vela definitivamente ah perdón aquí entonces la lámpara la vela del hogar la vela de Shabbat recibe prioridad ya que genera Shalom Bai ¿cierto? ¿por qué? la paz explica la Gemara y explica el Rambam es primordial la importancia como refleja la victoria que requiere que el nombre de Dios que estudiamos una semana atrás de la mujer sotá la mujer adultera eventualmente o de ese momento que existía un brebaje especial y el nombre de Dios se instalaba allí adentro de ese brebaje y se borraba dice que el nombre de Dios se ha borrado para crear la paz entre el hombre y su esposa y por eso termina Shalom termina diciendo Gadol grande la paz porque toda la Torah fue dada para traer la paz como dice el libro de Proverbios sus caminos son caminos placenteros todos sus caminos conducen a paz dice bendito sea el misericordioso que conceda la presencia y con esto concluye el tercer libro que se refiere el tercer libro vamos a ver entonces lo que dice el Rambam aquí un minutito a ver no lo trae mi explicación pero aquí termina obviamente todo lo que es que merezcamos la realidad de Masías seguramente aquí aquí hay el punto número selectorado el texto impreso estándar también contiene una línea y se concluye la primera parte de la obra y hemos omitido esta línea porque ningún otro lugar menciona una división del discípulo en paz y por eso no lo traen pero aquí hemos terminado nomás con esto terminamos ya otro ceder barruja ramana bendito sea Dios que nos dé la fuerza para poder continuar muchas gracias a todos ustedes que cada vez a los julios te envíen sobre la JAN verdaderamente y que tengamos el mérito de poder seguir estudiando muchas gracias a todos y que tengamos de su rostro gracias por participar muchas gracias a todos gracias 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 gracias